¡Tierras! Descubrí las mañanas más divertidas ¿En qué mañana? Bienvenidos todos al feriado Veo un negro ¿Sabes qué parte de América estoy? Hola, soy Cristóbal Hola Cristóbal ¿Todo bien? Lindo, ¿cómo estás? ¿Cómo andó usted? ¿Todo bien? ¿Hay un saludo para un amigo? Sí, un saludo para... Para nuestro amigo Mauri Que nos está mirando Muy bien, Mauri ¡Vamos! ¡Guante, Mauri! ¡Mirá! ¡Atención! ¡Con la pinta, sí! ¡Ahí! ¡Epa! ¡La pinta de punta! ¡Vamos! ¡El hombre de la diversidad! ¿Cómo le va? ¡Víame la música! ¡Está todo mal con Colón, eh! ¡¿Qué pasó?! ¡Está todo mal con Colón, eh! ¡Está todo mal con Colón, eh! ¡Está todo mal con Colón, eh! No nos arruiné Desde las seis de la matina que me obligaron a ponerme esto Si me pongo el gorro de Colón Tengo derecho a arrepentirme Volví arrepentido Cambiame la música ¡Muy bien! Bueno, muy bien ¿Cómo andan, chicos? ¡Bien! ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¡Felicópate, Colón! ¡Felicópate, Colón! ¡Felicópate! 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 no puede salir no van a ahogar ¿Qué tiene Chávez? Un libro Buen día Chávez ¿Todo en orden? Tiene una pizza en la mano No entiendo nada Bueno chicos me voy ¡Ay barquito! ¡Barquito para los pibes! ¡Vamos barquito! ¡Barquito para los pibes! ¡Barquito para los pibes! ¡Barquito un diecito! ¡Se lo cuido! ¡Se lo cuido! ¡Sólamelo! ¡Sólamelo! ¡Se lo cuido! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡El hombre que conquistó la cocina! ¡Bravo! ¡Y para los pibes! ¡Ganame Martín Fierro! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Sí, ganamos lo del Martín Fierro Muchas gracias a los periodistas A todo el mundo Estuvo muy bien Bueno A la gente de Fox Claro Que invirtieron un montón ¿Alguno vio alguna vez el programa? Nunca Sí, obvio Es el de Ariel a la parrilla Que ando, voy en una bici En la bici Y recorro todo el país Muestro la Argentina Y para hacerlo Uno lo ve ahí Pero para hacerlo Hay un montón de gente Que había mucho, mucho trabajo Llegar a lugares inaccesibles Grabar ¡Muy bien! Gran programa Así que, que estamos en los lugares Impresionante Así que estuvo muy bueno Gracias a Fox por habernos apoyado Y bueno, a la gente que nos votó ¡Bien! ¡Bravo! ¡Muy bien! Tenemos parrilla acá El año que viene se viene la parrilla Así que prepárense Bueno, ¿cómo andan hoy chicos? ¿Todo bien? ¡Felicidades de octubre! ¡Felicidades divinos! ¡Felicidades divinos! ¡Felicidades de octubre! 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 Tengo imágenes, tengo mucha data ¿Qué hizo? ¿A dónde fue? ¿Con quién se juntó? ¿Qué comió? Todo Absolutamente ¿A qué hora fue al baño? Bueno, y de Tevez Y de Tevez también tenemos algunas cositas Porque mañana va a ser titular, ¿eh? Ah, mañana Mañana titular en la selección argentina Bueno, no está Messi No está bueno Si ya no lo ponen Exactamente Así, una oportunidad para Carlitos Para tratar de ganar su octubre Exactamente Bueno, muy bien Y tengo hambre, obviamente Bueno, hay mucha cocina hoy Así que prepárense Porque hoy voy a hacer un pollo relleno impresionante Ahí es Con vegetales, lentejas para acompañar La torta que tenía recién Cristóbal Colón Sí Esa es una torta Está tremenda esa torta Bueno, la trajimos de América, en realidad Vieron que llegamos al norte Sí Llegamos al Caribe, todo eso Ahí la cargamos Los americanos nos la mandaron en canoa Porque podían llegar hasta Cuba en ese momento Y de ahí la trajimos por acá Es una cheesecake de estas galletitas de chocolate Con dulce de leche que es alucinante Y hoy la idea es Vieron que les hice muchas veces la torta de ricota cocida Sí La que cocino con agua en el horno y demás Bueno, esta es cruda Esta no necesitas horno Buenísimo Eso es lo que tiene de bueno Y queda muy, pero muy rica Así que torta de dulce de leche Con las galletitas de chocolate Que no se pueden decir cuáles son No se dan cuenta cuáles son Me imagino No Y bueno, la decoramos con unas frutillitas Que yo, pero adentro tiene el dulce de leche Y todo, así que es muy, muy rica Después del plato les vuelvo a decir Hoy hago un pollo relleno de esos que Ves el pollo entero En vez de cortarlo con un cuchillo Casi que no uso un cuchillo Te voy a enseñar a deshuesarlo Sacando, cortando cuatro articulaciones Sacando dos huesitos Y después sale la carcasa entera Sí, le dejamos la forma que tiene el pollo Y lo rellenamos Buenísimo Bueno, y aparte Marto, vos que traes Doctora, roba Te queda barba Esa peluquita Estoy media de los 70 No sé Sí, sí Lo usaba así Así llevaban a las mujeres Sí, bueno Vamos a compartir esta mañana Un robot que es un asistente virtual Te sirve para atender al teléfono Para despertarte Está fantástico Habla Quédate Habla Está hermoso Realmente vas a ver que lo vas a querer Hoy lo vamos a conocer Bueno, muy bien Greta, ¿qué tal fue? Mirá a Greta Está muy carré Pretty woman Está re Me encanta la canción Si me quieren hacer una maldad, me encanta Bueno, a ver Hoy tenemos a los famosos Que tienen mucha plata Pero, pero Que a veces son amigos de lo ajeno Dios me va a decir No pagan ¿Qué? ¿Son ladrones? Algunos Algunos se han llevado cositas así como prestadas Se encariñaron con algo que no pagaron Igual eso es como un chiste, ¿no? Más que algo Bueno, no sé si es O una enfermedad Lo de robarte No, porque uno de chico Quien no ha ido Bueno, yo no lo hice Pero algunos amigos Iban a los kioscos o al almacén Y entretenía a uno al kiosquero Y una picardía Sacaba hace un chocolatillo Julia Roberts, que está sonando ahora También era así mega No sé ¿Le poma la ¿Eh? ¿Robaban? No sé ¿Qué es eso? No lo vas a saber Cuando sea el momento del informe te lo cuento Bueno, muy bien Rinald Hola, Ariel Hola, Ariel La bronca, la furia de Mirta Legrán Y además tengo la depresión de conocido artista número uno En pocos minutos te lo voy a estar contando Estuvo llorando el fin de semana Y además toda la verdad Toda la verdad de Mariano Martínez y de Lari Esposto Estuvieron juntos o no estuvieron No, no lo creo ¿Sabes con quien estuve el sábado a la tarde? ¿Por qué? Con Mariano ¿Y qué dijo? Créamelo La foto quiero Que es todo mentira No, bueno Quiero la foto Yo estuve en el cumpleaños de la vida ¿Le creo o no le creo? Yo lo sé, pero no tengo la foto Eso me dijeron Alguien me dijo Ariel estuvo con Mariano No tenés foto, no estuviste Pero ¿Cómo le voy a decir Mariano? Tienes razón Yo ya estuve con la foto Si no hay foto no se documenta Si no hay foto no se documenta No hay foto Si no hay foto no se documenta Si no hay foto no se documenta Todo mentira Todo mentira Yo te voy a contar Tengo la pura verdad Él me juró y me dijo Yo a las 20 horas estoy durmiendo Me levanto y voy a trabajar Y esa es mi vida Cuidar a los chicos y nada Bien, Mariano Hoy acá o vos escucha Porque hoy acá te vas a enterar Toda la verdad Por favor El nuevo programa que te cuenta La verdad intimida Estuvo o no estuvo con Lari Te voy a contar la verdad ¿Sí? ¿Todo? Ah, esperá Bueno, muy bien Nena, el clima ¿Cómo viene el clima? Viste que cambió muchísimo Hoy estaba buscando algo Tiempo a poco ¿Va a estar lindo a la tarde? Re lindo Mediodía, tarde Re lindo Hoy no llueve Para salir Me queda terrible Está para pasear Salir Sí, hoy está buenísimo Pero después de las 12 y cuarto Después de las 12 y cuarto Después de las 12 y cuarto Podés salir Bueno, se puede salir Venir a Hoy es un buen día también Para venir a la ciudad ¿No? De Buenos Aires San Telmo Las diferentes plazas que hay La Boca Para visitar La Boca Algún museo Hay lindas cosas El mar Sí, hay un montón Y demás Está buenísimo Así que, bueno Vamos a hacer esta torta Entonces La torta de Eh Chisca Chisca Con galletitas de chocolate Y dulce de leche La que no necesita cocción La base tampoco va a necesitar cocción Es decir Sin horno Podés hacer esta torta Que es exquisita ¿De acuerdo? Hoy entonces es Del queso crema Es lo que le dicen los americanos Cheesecake Con estas galletitas de chocolate Aparte de las galletitas de chocolate Tiene dulce de leche La vamos a armar Te voy a mostrar Qué cantidad Hay que ponerle gelatina ¿Sí? Cómo se coloca la gelatina En qué proporciones Y demás Para que esto quede 10 puntos ¿De acuerdo? Y mientras tanto Les cuento Vamos a recargar las energías Cereal Ford Es la manera más práctica De comer cereales Contiene fibras Ingredientes de origen natural Y una riquísima y exclusiva combinación De diferentes cereales y frutas Tenés la mayor variedad Para que elijas Las que más te gustan Con frutas, chocolate Dulce de leche Con vitaminas y minerales Y por supuesto También las variedades light Hoy tenemos Cereal Ford rojo 5 cereales cuidadosamente seleccionados Combinados con miel, cacao Maní y canela Y recordá que Siempre el día es mejor Con Cereal Ford Se viene el pollo relleno Con toda la técnica Acordate, está buenísimo Cualquiera puede desbuesar un pollo Lleva 5 minutos Con un poquito de paciencia Todo con las manos Lo vamos a hacer Lo vamos a desarticular Y va a quedar en pedito Para rellenarlo Hagamos una cosa Hacemos un corte rápido Y en cuanto vuelvo Comienzo a hacer La cheesecake De chocolate Y volvemos Esto es que Mariana Quédense al otro lado Compartiendo este feriado Con nosotros En vivo Hasta las 12 y cuarto Pausa Ya venimos Y ya estamos De regreso Haciéndote compañía Esta mañana feriado Mientras vos descansas Nosotros te divertimos Sí Muy bien Esa es la torta Que vamos a empezar A hacer ahora El cheesecake De dulce De leche Y galletitas de chocolate Qué rico Hablando de Liliana También cumple años Lili ¡Feliz cumple Lili! 25 años Para Lili Así que un beso a Lili Que vino el papá La mamá Desde México A estar con ella Hace una semanita Así que muy bien Ahí está Lili ¡Feliz cumple Lili! ¿Dónde estabas? ¡Cántate algo! ¡Hacer una torta mexicana! Muy bien Gracias chicos ¡Feliz cumple! Gracias Bueno ¿Hoy comemos mexicano? Sí obvio ¡Taco! Muy bien ¡Hoy hay taco! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Feliz cumple! Muy bien por Lili Bueno Hablando de saludos Ayer Está bueno Estirá Santelmo Un rato Ah está bueno Santelmo Sí sí Le mando un saludo A Jonathan Marcelo Porque si no Jonathan Marcelo Y el Paragüita ¿Vieron los chicos Que estacionás el auto Y te vienen ¿Qué sé yo? Si no nos mandas saludos No te quiero nada de esto Ok Así que les mando un beso Un saludo a los chicos Muy macanudos Ahí en Santelmo En la casa de Bancar Les mando un saludo ¡Bien! Bueno Muy bien Hagamos una cosa Hagamos la torta ya ¡Vamos a la torta! Ah men ¿Sabes lo que falta? Bueno Hagamos algo Hagamos algo rápido ¡No! ¡Corte! ¡Corte! Como volvimos Hago la torta Hago el pollo rechino Hacemos de todo Informe Se viene el doctor comisor Vagonita Hay de todo Quédate ahí Porque viene con un ritmo tremendo Dale ¡Bien! Sí Le ponemos energía A este feriado ¡Bien! ¡Bien! Esta mañana Están todos re locos ¡Bien! 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 Sí Ya estamos de regreso De este bloque señores ¡Comemos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué rico! ¡Sí! Esa es la torta que vamos a hacer ahora, ya. Fácil de hacer en las casas. Vamos a comenzar. Chilo, ¿me puedes sacar el gorro? ¡Ay! Claro, que vuelva Ariel. Que vuelva Ariel, claro. Sacale todo. No, que vuelva Ariel. ¿Y ese no es color? Soy Ariel. ¡Ah! 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 Pero eso parece siempre como... ¡Sí! 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 Me quedó bien ahora, ¿no? ¡Terrible! ¡Anda haciendo la torta! ¡Terrible, terrible, terrible cuando te quedó el pelo! ¡Me estaba explicando, Chilo! ¡Es un segundo! ¡Ay! ¡Está acomodando! ¿Está bien? ¡Dale, Rensi! ¡Se está poniendo melo! ¡Acomódame los pelos, Rensi! ¡Dale! ¡Ahí volvió, volvió! ¡El pofé! ¡Ahí está! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Muy bien, mi mozón! Sí, hay mucho... ¿Cómo quedé? ¡Ahí está bien! No, está... Es alternativo. Es alternativo. Bueno, listo. Muy tantos telmos. Es el abuelito de Ariel. Bueno, vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Para hacer esta torta, comencemos por el principio. El principio es la masa, la base de la torta que se hace con galletitas. Son las galletitas de chocolate. Lo único que les digo es que le saco el relleno porque queda más rica la base. Le saco el relleno, después lo puedes utilizar para la torta en sí, pero galletitas y vamos a utilizar manteca. Las galletitas, manteca, simplemente eso, no tiene otra cosa la base. ¿Sí? Vamos a procesar. La procesadora de la tía Isabel. Muy bien. Ahí va. ¡Ahí va! Vas a preparar un molde desmontable o directamente un aro, como yo tengo acá, que le pongo un papel aluminio abajo. Ahí. Listo. Vamos. Directamente. Entonces, muy simple de hacer, pero muy rica. Vas a ver. Van a ver. Qué rica que queda. Vamos a colocar entonces en la base, la base con papel aluminio mantecado, ¿sí? Un poquito de manteca, si querés. Si te olvidas de la manteca, no se pega tampoco. Ya te lo aclaro. Ahí. Manteca. Las galletitas, vamos a extender esta mezcla. Una vez que está fría, lista. Lo bueno, no hay que, entonces, cocinarla. Es una torta en crudo. Sí. ¿Sí? En crudo, porque acá, ¿qué es? ¿Alguna vez comiste una tostada con manteca, untada con manteca? Sí. ¿Pasó algo? No. Decís, uy, gusto a crudo. No, ¿no? No. Bueno, acá es lo mismo. Las galletitas con manteca, una vez que están frías, quedan exquisitas. No hay por qué cocinar esto. Muy bien. Una vez que tenemos la base de galletitas, acá cada uno, la galletita que más le gusta. Bien. Una vez que están las galletitas, vamos a hacer la mezcla, entonces. ¿Sí? Para empezar, para empezar, vamos a colocarla. ¿Qué? ¿Vas a hacer copos? ¿Le gusta con copos? Vamos a hacerla con copos. Está usando dulce de leche, es lo que vamos a utilizar. Está en una manga o con cuchara. Acá vamos a preparar la mezcla en sí. Miren, algo importante. Esto es gelatina sin sabor. Si tengo una cucharada de gelatina sin sabor, le pongo cinco de agua. ¿Ok? Así. Cinco cucharadas de agua. El tema es activar la gelatina. Para activarla, ¿sí? Vamos a mezclar la gelatina. ¿Ves? La mezclamos con agua fría. Para activarla hay que calentarla. La vamos a calentar, ¿eh? Bien. ¿Ves? De este punto donde ya está, la logramos disolver en agua, la vamos a calentar. Una vez que esté caliente, la vamos a incorporar a la crema. Cosas importantes que les digo. Muy importante. El cheesecake o la cheesecake que hacemos tiene queso del tipo americano. Es el más firme, ¿eh? El que tiene el nombre del país o el original de una ciudad americana. Australia. No. Claro. Usted tiene un problema, tuvo un problemita en... En geografía. En geografía. En matemática también, ¿sí? Está bien. En alguna no tuvo problema. Deporte, creo. En deporte andaba bien. Me lesioné. Bueno, muy bien. Música. No, no. Miren. A ver. Queso crema tipo americano, más el que es, que viene en potes plásticos altos, el argentino. Mezclamos mitad y mitad azúcar. Vamos a empezar a incorporar esto. Vamos a mezclar. Ahora, suponete, yo puse, tengo acá crema de leche, ahí está. Tengo acá, no hace falta la crema, está perfecta así, ¿no? Está fría. Yo tengo directamente acá crema de leche, queso crema. Esto es lo que te tenés que imaginar. Tenemos, para decir algo, 300 gramos de un tipo de queso crema, 300 gramos del tipo americano. Sí, el que es más firme. Si tenés un solo tipo de queso crema, la podés hacer también. Es una cuestión de texturas. Una vez que están los quesos, tengo 600 gramos, 150 de azúcar y 250 de crema de leche. Imaginémonos que todo eso suma uno, un kilo. La gelatina, porque acá hay que ponerle gelatina porque no tiene huevos para que se cocinen y sostenga. La gelatina va a tener que ser bien medida para que la torta quede contenida, pero que cuando la comas no parezca de goma, no parezca elástica. Sí, entonces ahí está el secreto de estas tortas, porcionar muy bien la gelatina. La gelatina le vamos a poner el 1% si la usamos en casa la torta. Ok. 1% del peso de todos los ingredientes. Ok. ¿Un batidor tenés? Miren, el 1% es, si yo tengo un kilo acá, entonces el 1% va a sumar 10 gramos de gelatina. Si tengo un kilo y medio, van a sumar 15 gramos de gelatina sin sabor. Para un gramo. Ahora, si la torta la hago en casa y la voy a transportar para ir a lo de mi suegra, a lo de mi mamá, a lo de mis hijos, a donde sea, entonces si hace calor le pongo más gelatina. Hasta el 3% es lo máximo. 3% es, si dijimos un kilo 10 gramos, 3% son 30 gramos de gelatina. Claro. Bueno, voy cerquita, así que qué sé yo, no hace mucho calor, le pongo 15 gramos de gelatina. Bien. Cuanto menos gelatina utilice es mejor por el sabor, pero la gelatina la necesitas para que la torta se sostenga porque no tiene cocción. Perfecto. ¿Ok? Bien. Yo acá lo único que me aseguro es que el azúcar se funda, que no la sienta con el batidor como granitos, trac, 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 que esté fundida. Una vez que la torta, entonces tenemos esto listo, hacemos lo siguiente. Miren. Ahí. Cuidado, eh, que batiendo también acá hay crema y se corta y el queso también se puede separar. Estos quesos al batirlos se endurecen. ¿Ves cómo agarró textura rápidamente? Sí. Bien. Ahora viene rápidamente la gelatina. Dos versiones hay. Uno, agarro mezcla, la incorporo un poquito y después recién la agrego porque si fija después van a quedar grumos de gelatina, cosa que no queda rica. Claro, claro. Es una impresión. Ahí. ¿Ves? La distribuyo. Estaba caliente. ¿Cómo la calentás en el microondas? Un minuto. O en una ollita, si no tenés microondas. Calentás la gelatina hidratada en agua fría. Esta es la gelatina hidratada. ¿Ven? Esta es la que hidratamos. Queda así. Vos la podés hidratar, tenerla al costado, la ponés en el microondas un minuto, se vuelve líquida, transparentona, la agregás y ya está. Si esto yo lo dejo acá, en un rato es una mousse para comer a cucharadas. También podemos. Vamos a armar la torta. Y déjalo entonces. Chisque no, la voy a poner y la dejo acá y después la comen desde acá. Muy bien, muy bien. Los convencés rápido. Sí. Yo lo que quiero saber, Rinaldi, si lo tiene usted, ¿no? ¿Qué es lo que tiene el dato? Vicunia y Pampita, ¿se separaron o no? Ahora quiero... Lo van a tener que esperar mientras ponés, apretás eso. ¡Epa! Sí, pero yo quiero saber, la verdad, dígame si tiene el dato o no, nada más. Tengo el dato, tengo el dato. Sí, a ver, sí, y Salazar está embarazada de redrado. Salazar, mira, vamos a tener que esperar unos minutos porque ya tengo la primicia todo arreglado, confirmado, todo, pero vas a tener que esperar, Ariel. Muy bien, pero ¿cuándo? Pero quiero saber si me va a hablar de eso, ¿no? Cambiárselo por una porción de torta. Ahora en un segundo. Si yo te digo que sí ahora, que terminamos ya. Pero a mí, chau, ahora vamos. ¿Eh? ¿Cuál es la gracia? ¿Quién? Claro. Che, y Mirta Alegrán, ¿está enojada por algo? Está como loca, se le peinó toda. Ayer, sin querer, viste el peinado de ella, que es una maravilla. Sí. Dice, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Y le chocó contra el postre. ¡No! Se puso loca. ¡Mierta Alegrán! ¿Cuándo es lo que le hicieron, chicos? Eso no se hace. Ahora, 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 Dani, me vas a contar todo eso. Todo. ¿Qué interesa lo de Salazar si está? ¡Uuuh! Salazar, ¿no? Y hay unas cosas también que pasan que... ¡No! Complicado, ¿eh? Complicado. Bueno, me va a contar todo. Dicen que él está operado, dicen. ¿Qué? ¿Qué? Dicen que él está operado. ¡Ah! 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 ¡Cierto! ¡Claro! ¡Claro! Dicen que él está operado. ¿De qué? Y esperá. ¿Qué querés que te diga? De la nariz, del ojo, de ahí. ¿De qué? ¿De el pitulín? ¡No! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Sí! ¡Chicos! ¿Qué es eso? No sé. Otros dijeron, ay, volvió urgente. No, volvió porque terminó el congreso aunque había ido. Ah, claro. Pero, viste, cada uno cuenta la versión que quiere. Para quedar ganador. Claro. La versión la tienen ella. ¿Cuánto la tienen sacada? Una genialidad lo que estás haciendo. Bueno, miren, ¿eh? Ah, pusimos la crema. La crema está, es así de simple, pero muy rica. Es tipo queso. El queso crema, crema, azúcar. Muy rica. La lima. Me encanta la lima. La ponemos hasta la mitad. Presionamos. Hacé todas. Gacetitas. Acá tienen el relleno. Las gacetitas de chocolate con el relleno cortaditas chiquititas en el centro. También podés mezclar todo y rellenar el molde. A mí me gusta esta onda de que queda ahí un... En el medio. Claro. Ah, porque cuando la cortas se debe ver la línea, ¿no? Ya, algo se ve y está el dulce de... Acuérdense que abajo también tenemos, ¿qué? El dulce de leche. El dulce de leche. Sí. Debe quedar muy linda. Qué rico. Qué buena pinta. ¿Ven? El chino medio justo como para que no sobre para... Muy bien. Bien. Muy bien, chino. Ahí. Está contento, tío. Así. ¡Ay, qué rico! ¡A bailar! ¡Sí, para! ¡Sí, para! ¡Uy, uy, uy! ¡No! A eso le pasa ese miedo como el empadre. ¿Cómo que la brío? ¿Cómo que la brío? ¿Y después? ¿Qué celas del fraco? ¿Le parece? ¿Cómo que la brío? ¿Cómo que la brío? Chicos, a ver. No. Si yo la quiero utilizar esta torta, es obvio que le puse gelatina. ¿Y cómo actúa la gelatina? Cuando las haces con colgós de frutilla, de frambuesa, de limón, de lo que sea. Sí. En el frío. En serio. Esta torta tiene que ir al frío, así la podemos desmoldar y conserva la forma. Es la misma una y otra. ¿Cuánto tiempo? Vamos a enfriarla. Mirá, esto depende mucho... Digamos que para que tome bien, necesitas hacerla a la mañana para consumirla a la tarde o a la noche. Ah, bueno. Necesitas cuatro o cinco horas de buen frío para que llegue el frío al centro de la torta. Entonces tenga tenida sin problema. Muy bien. ¿Ok? Vamos a la heladera. Ah, muy bien. Que se me fríe. Mientras tanto, entonces, veamos si es verdad lo de Luli. ¡No! ¡Qué mirta! ¡Qué esto que lo... ¡A ver, Rinaldi! ¡Buen día! ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien, acá disfrazado. Me gustaba. Un peluca, le digo. ¡Mamá! Ahora a la noche me la pongo. ¿Me la tenés por las tiendas? Dale. Te espero a la noche. Chicos, antes que empiece a contar todas mis noticias del espectáculo... ¿Hay pelucas? ¿Hay pelucas? Hay de todo. Hay peluca, hay una postiza de todo. Bueno, antes de empezar a contar mis noticias del espectáculo y los artenazos que entre ya, ¡el camarín móvil! ¡Buen día! ¡Buen día! Cambió de novio. No mucho los novios más. Es Guti, el hombre más sexy. Es terrible. Sí. Le gustan los hombres de mayor edad que ella, ¿eh? A la turca. Muy bien. Es una tendencia. Mirá cómo se fue Guti, ¿eh? ¡Vamos, Guti! Los quieren mostrar juntos. ¡Lo tiene cortito! ¡Mirá! Muy bien. ¡Sí, Soto! ¿Dónde está Soto? Soto está en la casa. Sartenazo número uno. Chicos. ¿Soto? No, no, no. Soto un beso grande y a Mauri también un beso grande. Mauri. Bueno, voy a arrancar con la separación que me conmovió el fin de semana. ¿Quién se separó? No dormí. Vine y hice un programa fuera de mí. ¿Quién se separó? ¿Quién se separó? ¿Quién? ¿Quién se separó? Lo informan los medios chilenos porque vos sabés muy bien que Benjamín Vicuña es uno de los mayores, más importantes actores jóvenes del momento. Desde hace un par de años en Chile y ellos mismos lo dicen. Y habló quien... Hablé con el representante del que lo conozco de toda la vida que se llama Jorge Hernández. Yo lo conocí cuando él presentó una tira cable con Jorge Hernández y ahora volví a hablar con Jorge Hernández y me dijo Les pido, me dijo así, Les pido respeto por este proceso que están llevando Pampiti y Benjamín, mi cliente. Todos estamos seguros que respetarán sus diferencias. Bueno, este hombre, Jorge Hernández, es muy cauto, es muy respetuoso y habla de esta manera. No te dice que sí, que están separados ni que no. Pero ¿qué me dicen mis colegas chilenos que me llamaron la semana pasada? Que bueno, que a él lo vieron sacando pertenencias de la casa que comparten en Chile. Mirá, y acá tengo una declaración exclusiva. Gente del edificio que compartían vieron a Benjamín sacando sus cosas y luego lo veían yendo a buscar a los niños. Eso da pista de que ya no están juntos. Bueno, y es por eso que yo te conté la semana pasada que la había estrenado la película Baile, ella no fue. Ella había hecho una participación especial en Fuerza Bruta y no fue a verla. Chicos, esto es con emoción. Con emoción digo yo, la fiesta que hicieron hace unos meses en el Forbito. ¿Para qué la hicieron? Bueno, chicos, sartenazo número 2 estalla la pantalla de que mañana ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Luli Salazar al parecer está embarazada de Martín Redrado. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Martín Redrado. La primicia la dio nuestro colega Ariel Wallman en Telejo, así que un beso y te felicito Ariel que es nuestro compañero que es la cable. ¿De cuánto está? ¿De cuánto está? Bueno, y está de poco tiempo, pero el tema es que lo habrían confirmado las amigas de Luciana Salazar y al parecer habría hecho la primera ecografía. Dicen que hoy lo anunciaría en el, ¿dónde iba a ser? En el Bailando. Dicen que Luciana Salazar tiene un contrato, está participando en el Bailando con Jorgito Moliner que es la pareja del jefe de coach Hugo Ávila. Bueno, ella tiene un contrato que todas las primicias las tiene que dar con Marcelo Tinelli. Dice eso, reces el contrato. Vos te rompiste la uña lo tenés que contar en el programa, te pusiste extensión lo tenés que contar en el programa. Bueno, tenés un embarazo, es obvio. ¿Y qué pasó? Mirta se puso como loca. Sartenazo número 3. El fin de semana anunciaban. Antes me olvidé. Sí. Granata que dice. Ahí está. Mirta, es bronca porque tú eres encantado que te la pongas. Está por momentos loca y por momentos feliz. Qué oportuno. Pero, ¿por qué? Y, ¿por qué? Loca porque dice al final a mí nunca me blanqueó, dijo. Nunca me blanqueó. Éramos amigos para el afuera. Pero, bueno, ella, ¿te acordás que había dicho? Bueno, yo tengo una familia, la otra no lo tiene y ahora la otra se la está mandando. Hay que llamar a Granata. Chicos, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué Mirta se puso mal? Porque estuvieron todas las semanas promocionando en el programa este fin de semana Luciana Salazar, Luciana Salazar. ¿Y qué hizo Luciana Salazar? La llamó, le dijo, ay, no puedo, no puedo, no puedo. Le dijo, y mandó un tuit, no puedo ir. No puedo ir. Claro, escucha, dice, puso en el tuit, no lo digo yo, le dijo Luciana Salazar, estoy muy triste porque no voy a poder hoy estar en lo de mi querida Mirta Legrán debido a mi estado gripal. pido disculpas. Es que a Mirta cuando escuchó eso dijo, ay, pobrecita, la voy a llamar. Se la creyó y después le dijeron, no, lo que pasa es que la premisa la tiene que dar en lo de Tinelli así que hoy te va a arcar Luciana Salazar. Y le dejó la silla vacía. Y en un momento ¿Reemplazaron por alguien? Claro, obviamente fue Sabrina García Arena que es una gran actriz, Sabrina García Arena. Ah, ok. La chica que protagoniza la película Baire es una actriz hermosa. Exacto, la mujer, un beso grande, chicos. Entonces, cuando se entera de este desaire que le hizo, dijo, no puede ser, no puede ser y se manchó todo el pelo que tiene Mirta Legrán con el postre. Chicos, ¿por qué? Era una mousse de chocolate con tortillas a la quema. ¡Saltete a su número 5! Chicos, les dije en la venta ola de embarazo. Y si bien nosotros en el entorno, en la parte íntimo, exactamente, sabíamos que Paulita podía estar... ¿Usted está embarazada, Rinaldo? Paulita. Después te lo confieso al final del bloque y te lo cuento. Quien está embarazada es Paula Chávez y Pedro Alfonso. Nos realegamos. Ya había tenido un hijo. Ahí está Olivia, mira, qué bonita. Bueno, ya más o menos en el entorno la gente de la mente sabía que a lo mejor estaba con un retraso, qué sé yo. Bueno, finalmente lo confirmaron ¿cuándo? Ayer. Ayer publicaron un tuit que dice lo siguiente. ¿Lo tenemos, Agustín? Ahí está con el embarazo. Ahí está, en la fotito. Mira, anunciando que estaba embarazada, así que le decíamos lo mejor. ese es el debate. Muy bien. Ahí está. Ese es lo que confió. Nos alejamos mucho, chicos. Chicos, sartenazo número 6. Bueno, Ale se puso como loco ayer porque una de las invitadas de Mirta Alegrán era Sabina Ravelli, su ex. Que viste que Sabina Ravelli que la dejó plantada, salía con ella y tuvo cinco meses. La de Mar del Plata y Villa Carlos Paz. La que se llama María del Mar Cuello. Sí, que se casó y fue haciendo el amor hasta Córdoba en el micro. Exactamente. ¿Te imaginas que Sabina Ravelli va por los programas y cuenta cómo le engañó? ¿Cómo dice? Yo estaba en Mar del Plata, él estaba en Carlos Paz, festejo mi cumpleaños, me voy con él, en el cumpleaños yo me voy al baño, él se va al otro baño y se enamora de María del Mar Cuello del Molar. Bueno, y dice, encima él estiró, dijo él, dijo Ale, estiré cinco meses más el noviazgo con Ravelli mientras estaba con la otra. No, re feo. Y Mirta dijo, yo sabía, ¿y vos con quién estuviste? Le dijo, Mirta sabía todos los chimentos porque es mejor que yo, Mirta Legrán. Entonces Ale le dio bronca a todo esto y tuiteó algo. ¿Mirta cómo le llama a sus mesas? ¡Mesazas! Pues son grandes mesas. Entonces Matías Ale le agarró la locura y agarró el celular y empezó a tuitear y puso, esto sí, en una foto de él, ahí está, mirá, esto sí, que es una verdadera mesaza. ¡Mesaza! ¡Ja! dijo. Y todos sentados por mérito propio y hablando de nosotros. Escribió Ale en su cuenta de Twitter. Digo yo, dice... ¿Por qué se la agarró contra Mirta igual? Es una invitada más. Es contra la chica, contra la exnovia. Son celos. Matías Ale va a estar invitado la semana que viene. Chicos, Nicole Neumann, me ibas a decir Nicole Quimán, se recalentó. ¿Qué te pasa si vos estás con tu pareja? Suponte, vos estás con tu novia. Sí. Y viene Martu y... los que has conocido sos famoso. Estás en una mesa con tu pareja. A ver, estoy en una mesa con mi pareja. Exactamente. Estamos juntos. Entonces, entra el negro y te saluda porque te conoces de la tele y te tira su número de teléfono. ¡No! Y el negro es gay, es gay, pero claro. Pero eso no es noticia. Eso no es noticia. Chicos, sartenazo número 8. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estaba Nicole Neumann, divina, Nicole Neumann, con su marido, Fabián Cubero, y las tres nenitas, comiendo en un restaurante al pesar de San Isidro. familia. ¿Cómo? En familia. Estaban comiendo en familia, disfrutando las tres niñas, con el sol, contentas, con las flores, las chicas contando las cosas del colegio, todo, y se acerca una chica, rubia, y dice, ¡ay, te quiero saludar, te quiero saludar, me quiero sacar una foto! Ahí está Cubero. No, 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 la chica. Entonces, le da un beso a Nicole, para hacerse la simpaticona, y cuando le da el beso a Cubero, lo agarra así, ¿y qué tenían en la mano? ¡No, me estás cargando! ¡El número de teléfono! ¡No! ¡Se lo mete en el bolsillo, señora! ¡Qué disparada! ¿Cómo reaccionó Nicole? No me importa, no me importa, dijo Nicole. Se hizo la distraída. No, mi amor, no se hizo nada la distraída. Escribió tweets, señora, porque los famosos vuelcan todo en los tweets. ¿Y qué le dijo? ¿Qué? Ahí está. Barbie, le pone a la piba. Barbie, gato rubio, que almorzaste hoy en el lugar, ¿en serio pensaste que por pasarle el fono a mi marido te iba a llamar? ¿En serio? Adelante de mis tres hijitas. Encima de gato, patética. Esperá sentada, darling, qué moral, dijo Nicole. Tiene razón, malísimo. Menos mal que ellos están seguros, se aman mutuamente. No hay posibilidades de que Fabián Cubero se vaya con esta rubia, tilinga, gato. Piensemos quién puede ser Barbie. Según la palabra. Y Barbie a lo mejor le dijo, me llamo Barbie, le dijo, qué sé yo, no sabemos. Chicos, es terrible. Nicole, te mandamos un beso grande a Cubero y a las tres niñas. Santenazo número nueve. Chicos, Lali Espósito es mi ídola, mi sobrina está todo el fin de semana escuchando a Lali Espósito, me sé todos los temas. El sábado fue de festejo, hicimos una torta, ¿por qué? Porque cumpleaños Lali Espósito. Bueno, cumpleaños Lali Espósito y ¿qué pasó? Reviso yo, termino Implacable, me llama Silvina y me dice, ¿qué? ¡Ay, qué sé! Señora, Ariel me da sorpresas que no lo puedo creer. Bueno, entonces me dice Silvina, me llama el sábado después de Implacable y me dice, ¿viste lo que escribió Mariano Martínez? ¿Qué escribió? ¿Qué escribió? Escuchá lo que escribe Mariano Martínez, puso, feliz cumpleaños, amor mío. ¡Ay! ¿Cómo? Se acercaron a mi casa en San Martín, eran 30 nenas en la casa de San Martín y me dice, Mariano Martín está saliendo con Lali Espósito. ¡Claro! Sí. Entonces me pongo a averiguar, la llamo a Greta, la llamo a Martín, ¿cómo es esto? ¿Qué pasó? Me dice, no Dani, eso no se lo escribió a Lali Espósito. Se le escribió a la hija porque la hija el sábado cumplió años. Como tenemos cámaras y periodistas en todas partes, productores en todas partes, mira, ahí está, ¿ves? Ahí está, ese es el texto que puso, feliz cumpleaños, amor mío, y puso la foto con la hija. Pero si vos ibas a tu cuenta de Instagram encontrabas esta foto, no encontrabas esta foto. El tema, la verdad señora, tenemos información precisa, exclusiva de cómo fue el cumpleaños. La nena, Olivia, festejó el fin de semana con su mejor amiguita que se llama Chloe. Entonces como las dos cumplen una el viernes y la otra el domingo dijimos, lo hacemos el sábado. Entonces fueron los papás de Chloe, Guillermo y su mamá y también fueron los padres de Olivia, Mariano Martínez y Juliana, ¿cómo es la? Llambrosa. Llambrosa, sí, sí. Entonces lo pasaron barba en familia como 50 personas, 20 de los colegios. Había, había, ¿viste esas cuando hacen al aire libre en parque con lianes? Sí, qué hermoso. La aventura, todo inflable, todo eso. Bueno, lo pasaron barba. Así que chicos, desde acá, desde que mañana que tenemos la precisa desmentimos que Mariano Martínez haya pasado el sábado con Lali Esposito. ¿Con quién lo pasó? Con su hija y con su ex mujer. Así que es artenazo por eso. ¡Bien! Muy bien. Artenazo número 11. ¿Qué pasó? La China Suárez. ¿Viste que La China Suárez es hermosa? Porque es una de las chicas más lindas. Estoy preparando algo que te voy a dar una sorpresa en un par de semanas y te vas a quedar muy bien. ¿En serio? ¿Qué va a ser? Ah, sorpresa, sorpresa con La China Suárez. Perdón, perdón, me estoy dando cuenta. ¿Y Colón? ¿Dónde quedó? ¡Colón! 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 ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue terrible! Bueno chicos, la China Suárez... Estaba muerto de calor. Se quería ir a tomar una segunda. Como él tiene Batman. Dice, yo me quedo tomando coco en la costa. Claro. Te llega. Exactamente. Tengo chimento de La China Suárez. ¿Qué pasó? Bueno, está feliz, está contenta y dice, saco una foto. Viste que la gente cuando es linda te puede sacar foto. Ella sigue de novia, ¿no? Sí, con el modelo brasileño. Escúchame, tuite una foto de ella sin maquillaje que no lo necesita y puso, no tengo más tiempo para no ser feliz. ¡Qué hermosa! Igual, divina. Estamos lindas. Qué lindas. Bueno, no, Bisbal. Rufina, Rufina es chiquita. Rufina es chiquita. David sigue enamorado. Escúchame, Bisbal, acá está Bisbal, estaba como loco porque el fin de semana estaba deprimido. Domingo, le agarraba la diprión. En Almería llovía. Estaba más, estaba deprimido y recibió y lo pudo revisar el Twitter a China Suárez. Y bueno, descubrió las fotos con el modelo y en 10 minutos compuso una canción, señora. Está comprobado que es para la China. Sí, yo me imagino que vos sos la China ahora. Y le escribió, de qué manera te olvido, verás que no he cambiado, que estoy enamorado, tal vez igual que ayer. Quizás te comentaron que a solas me miraron llorando tu querer. Y no me da vergüenza que aún con la experiencia que la vida me dio, a tu amor yo me aferro y aunque ya no tengo no te puedo olvidar. A tu amor yo me aferro y aunque ya no tengo no te puedo olvidar. ¡Bien! Es increíble. La letra sigue. Esta letra la escribió David Vivan en 10 minutos, señora. Está como loco y llama y no le extraña. Pero él está con alguien ahora, David. No, está deprimido. Ayer se levantó, no se lavó los dientes y no se cambió el pijama. La verdad que se lo encontró el chino. ¿En serio te lo encontraste? ¿Cómo estaba? ¿A dónde lo encontraste? ¿En Henry? En Henry. Igual a Vivan que mi amigo un beso grande a la china dos besos. Chicos, ¡sastenazo número 15! ¿Qué pasó? Yo no sé quién dijo acá ¿Quién dijo? Seguro que vos. ¿Quién dijo? Que Maradona la había echado a Rocio Oliva. Por favor. Usted lo dijo. No. Yo soy amigo de los Rositas, de los Monikers, de todo, de Maradona. ¿Qué son los Monikers? Bueno, señora, no le echó nada a Maradona. Maradona sacó un audio para desmentir eso que Maradona estaba esperando una Santa Gain y una cordobesa en Dubái. Sí, pues habían dicho eso. Entonces grabó un audio para todo. Dice yo, mi mujer sigue siendo Rocio Oliva. Rocio Oliva, señora, vino por el Día de la Madre para pasarlo con Mónica del Día de la Madre, con su hermano, con sus afectos. Y bueno, ¿qué hizo ayer Maradona? ¿Qué? Para echarles a todo en la cara que está enamorado de Rocio. Le mandó un ramo de flores, mirá. Le mandó un ramo de flores, ahí está. Y ella puso, qué lindo empezar el día así, te amo, mi amor. Gracias, le mandó, Rocio Oliva. ¿Cuándo se lo mandó desde Dubái? Mi amor, él ya levanta el teléfono y te hace todo. Bueno, ¿seguimos con qué ahora? ¿Qué dice ahí? Estaban comiendo. Cacho Castaña, chicos, Cacho Castaña, es apenas el número 16. Bueno, confirmado 2016, vuelve a los escenarios. ¡Bravo, Cacho! ¿Sabes lo que? Viste que él empezó radio. Cacho de música. Está ensayando ahí, está practicando con la voz, ejercitando. Va bien la cosa. Está muy bien, está buscando un fonaudiólogo. Claro, para reeducar la garganta, las cuerdas vocales, todo. Chicos, sartenazo número 17. Con todo. Con todo. Exclusivo. Imágenes de quién, de qué mañana, la verdadera intimidad de los famosos. Fotos en todas partes. Una amiga mía estaba comiendo enfrente de la casa de Mónica Farro. Sí. Y vio, mira, se le ocurrió si estaba con su novio, estaba conmigo. Uy, Mónica Farro. No. Cambió a Juan Suri, lo engañó a su novio Juan Suri con otro chombo. Pero que haya estado comiendo no quiere decir que lo engañó. No, mira. Ahí está Mónica Farro limpiando los vidrios con el nuevo novio. Pero por ahí es un amigo. Me mensaje ayer con ella. Me mensaje ayer con ella que cómo se llama el nuevo novio. Juan, como Juan Suri. Cambió un Juan por otro. Chicos, tengo más fotos reservadas donde están a los besos reventándose en el balcón. Casi más se caen del balcón. Y por eso estaría limpiando el vidrio. Bueno, chicos, sartenazo. Juan, estás mirando, lo lamento. Habla con Mónica Farro. Sartenazo número 18. Creo que con esto termino, creo. sí, sí. Chicos, ayer, hoy lo vi un adelanto en el noticiero. Reapareció después de mucho tiempo Camilo Sesto. Chicos, Camilo Sesto. Yo era chiquito y miraba a Camilo Sesto. Yo también. Claro, exactamente. Apareció en Telecinco para dar una nota y sorprendió a todos con su nueva cara. Y tiene 69. Ahí está Camilo Sesto. Si vienes morir de amor y por amor de tu vida y por amor que tu vida ha sido que suena. ¿En serio? Chicos, se me salió a Cucaracha. Bueno, chicos, se me salió a Cucaracha. ¿A dónde estuvo Camilo Sesto? Estuvo en Telecinco en un programa. Este es Camilo. No, no es Camilo. Bueno, chicos, no lo critiquen tanto porque yo en dos años me opero todo como él. ¿En dos años? En dos años. ¿Tanto tiempo hay que esperar? 50 y voy a estar todo operado como Camilo Sesto. Bueno, dijo que está feliz, que es una nueva experiencia en su vida y que no le importa nada que lo carguen. Mirá cómo está Camilo Sesto. Hace unos años vino acá a Canal 9. Yo estuve cuando vino. ¿Y cómo estaba? ¿Sí, no? No, estaba un poquito más normal. ¿Pero ya se operaba? Un poquito, se hacían pequeñas cosas. Chicos, tengo más noticias del mundo del espectáculo, más sartenazos, pero van a tener que esperar un ratito más. ¡Sí, señor! ¡Sí, sí, sí, Rinaldi! Por favor, porque todavía no fuiste al tour de arte de la botella de Coca-Cola, no podés perdértelo. Tenés todo el día de hoy hasta las 20 horas. Aprovechá el periodo y sumate al festejo por los 100 años de la botella más emblemática de Coca-Cola. El tour de arte de la botella Coca-Cola en la rural comenzó el jueves 8 y termina hoy, lunes 12 de octubre, y es de 13 a 20 horas con entrada gratuita y abierta al público. En esta muestra vas a encontrarte con una sala exclusiva de coleccionistas argentinos en donde se exponen objetos históricos de la marca. Además, diferentes artistas urbanos y plásticos locales realizan atractivas intervenciones en murales y botellas gigantes de Coca-Cola, iShows, DJs en vivo y mucho más. ¡Bravo! ¡Toda! Sí, me encantan las botellas de Coca-Cola y de Coca-Cola. Muy bueno. ¿Vamos a hacer la torta? Sí. Es un buen acompañamiento para la cheesecake de chocolate y dulce de leche. Así que, ya se la tomaron todos. Sí. La torta, ¿se acuerdan? La enfriamos. Una vez que está fría va a ser fácil el tema de sacarle el papel, fijate, pero, el papel, ahí. Bien, ahora vamos a, bueno, un cuchillo, vamos a pasar el cuchillo entre el... entre el borde. Acá lo que hay que tratar, tratar de ir hasta el fondo porque está la masa, ¿se acuerdan? La masa de galletitas, que son las galletitas con la manteca para que no se pegue. Va, ¿eh? Va, 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 va. ¡Buena! ¡Bravo! ¡Bien, Dani! ¡Bravo! Hasta acá está. Bueno, ¿cómo la decoramos? Vamos a hacer así, por ejemplo. Fácil. Bien. Galletitas de la marca que utilizaron, las que les gusten a ustedes. Por ejemplo, es una idea, si no te quedaron más, todas están adentro, le pones un poquito de cacao adentro. Ah, esta está doble. No la quiero. Ahí. Galletas. Galletas de amor. Alrededor. Te marca cada galleta, te está marcando la porción a la vez. Sí. Ahí. Allá. Has rodado, galletita. Ahí. Uno, dos, tres. Terrible frase. Tres. Perfecto. Sí, va. Vamos a escribir. Ahora. Sí. Por ejemplo. La. La. Y vamos a hacer así. Gracias, Chinito. Muy bien, Kino. Siempre listo, preparado, atento. Está en todo. Sí, siempre está en Harley. De la misma forma, si necesito. Vamos a la decoración. Vamos a hacer copitos. Otra. Nada de pico. Vamos a poner galletín. Las mismas, pero vienen chiquitas. Las hijitas. Las hijitas. Las hijitas. Están costadas todas. Son alcoholes. Bueno, es una idea de decoración, ¿no? Cada uno. Está paradita. Y bueno, a veces se para, a veces. Son muy observadores. Sí. ¿Cómo le gusta más a usted, Rinaldi? Paradita, ¿no? Sí, sí. Me creía mejor. Pone más feliz a todos. Paradita. O babosita. Ay, Ariés. ¿Qué dijo? O babosita. No, o babosita. Bueno. Chicos. Depende. También es lindo. Bueno. Ahí. Qué buena que es. Habrá que probar. Esa. Ay, es una obra de arte. ¿Quién quiere probarla? Todos. Detrás de cámara se están muriendo. Pero para atrás no. Igual yo me porción a quien se la voy a dar. Una frutillita. Al él. Frutillitas. Ahí. Es re fácil. Se re puede hacer esto. Sí. Está muy simple. ¿Qué? ¿Cortar las frutillas así? Sí. No, cortamos. Yo me encargo de la decoración. Si no tenés frutillas, no le ponés frutillitas, che. Estas son un par de frutillitas. Muy bien. Ahí. Ahí. No, viste todo. Aquí. Muy bueno. Ahí. ¿Les gusta ahí? Nos re gusta. Es extraordinario. Bueno, no sé si tanto, pero se hace con amor. Muy bien. Ante todo. Como decía Miguel Bosa recién. La canción de recién. Serás mi héroe de amor. Ay. Ay. Está terrible. ¿Cuándo voy a hacer? Es cierto. Usted se preparaba la torta y plantaba eso. Es cierto. Miren lo que es la torta. ¿Canela? Ahí va. Ahí va. La chiquita y la hizo Ariel Rodríguez Palacios. Dale. Chiquita. Obra de arte. Chocolate, dulce de leche. Les gusta con galletitas. Bueno, el tema es así. Agarráis un cuchillo. Agarráis. Le ponés agua. Vieron que cuando mojo un cuchillo, lo mojo, la gota de agua va hasta acá abajo. Y es lo que hace que no se pegue. Ah, bueno. Bueno, la voy a tener que desarmar un poquito. Lo bueno es que va con el tamaño de la galletita. No, voy a poner dos acá, porque a usted le gusta grande. ¿Qué pinta? Para este feriado, genial. Ah, un genio. ¿Se ve? Qué bueno. Upa, la, la. Dale, que está viniendo, Cormillo. ¿Ya ven que le queda muy bien? Estas son las frutillas con un poquito de azúcar procesada. Excelente. Le podés poner ahí. Un espectáculo. Ahí está. ¿Qué le falta? Un verde. Un verde. ¿Sabes con qué va bien esa torta conmigo? Esta va bien con la boca. La torta va conmigo. ¡Bravo, Ari! Esta es la torta. ¡Bravo, Ari! ¡Para la torta! ¡Para la torta! Muy bien. ¡Genio! ¡Bueno! Genio. ¿Sí? ¡Sí! ¡Ya lo hicimos! ¡Bravo! ¡Ya ven! ¡Ya ven! ¡La cheesecake la hizo! ¡Ariel Rodríguez Palacio! ¡Yo, yo, yo! ¿Qué estaba viendo el torno? ¡Ahí! ¡No hay vuelta! ¿Quiere que le hizo? ¡No! ¡Y la cheesecake la hizo! ¡Ariel Rodríguez Palacio! Les digo a todos acá hoy, ¿eh? ¿Qué? No se les ocurra tocar estas cheesecake a todos los que están atrás de cámara. A ustedes. ¡No! ¿Sabes por qué? Porque esta torta tiene bueno. Y si alguien se quiere oponer, que me lo diga ahora en la cara. ¡No! Miren a dónde voy. ¡Lili! ¿Alguien se opone? ¡No, no! ¡Dásela, Lili! Bueno, para que compartas con tu papá. ¡Lili! ¡Feliz tu mamá, Lili! ¡Feliz cumpleaños! De estas tortas, de estas tortas, de estas tortas, ¿se usa en México o no tanto? ¿Cuál es la torta típica de cumpleaños donde vos naciste, en el lugar de México donde vos naciste? ¿Hay algo típico? La mamá es la que sabe cocinar, me parece. No sé, no sabré si usted. ¿Hay algo típico allá? ¡Hola! ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien. El papá de Lili, la mamá. ¿De qué lugar son de México? De Monterrey. De Monterrey. ¿Hay algo típico para el cumple? ¿Así que hay una torta típica o no tanto? Un pastel de vainilla con cubierta de chocolate. Ah, es como nuestro bizcochuelo de vainilla con la cubierta de chocolate y otra cosa. ¿Esto cómo lo ven? Bien rico. ¿Van a probar? Sí. ¿Allá hay dulce de leche? Bueno, tiene otro nombre que es eso, pero como dulce de leche es típico ponerla a los postres de dulce de leche o más o menos. Más en dulces, no como... No tanto. Bueno, vamos a cortarla. Vamos a ver, ¿cómo invitar a Lili? Esta es para ustedes, ¿eh? Para compartir con su hija. Me alegro que la vengan a visitar porque los extrañaba mucho, Lili, ¿eh? Muchas gracias, Lili. Bueno. Disfruten, gracias. Nadie se opuso. Muy bien, nadie se opuso por que hay dos tortas. Muy bien. Muy bien, buen día, Doc. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Feliz feriado. Feliz feriado. ¿Se podrá probar un poco de ese cheesecake? Sí, para usted le guardamos un... Hay dos tortas, así que hay una porción. Hostre favorito. Chino, una porción para el Doc y le guardás el cheesecake. No está quedando nada ahí, me parece. La misa no quiere, pero vamos a hablar, ¿no? Bueno, ¿de qué vamos a hablar? ¿Cómo salir de la gordura? ¿Cómo salir? Es difícil, ¿no? Es difícil, ¿no? Es difícil, pero no es imposible. Esa es la primera de las difíciles. Bueno, primero vamos a ver. Vamos a hacerte cuenta que la gordura es como esta prisión que tenemos acá. Sí. Que hemos hecho construir nuestra superproducción. Ha hecho construir esta prisión. ¿Por qué? ¿Cómo entra uno? Ah, sí, por la puerta, ¿no? Claro. Pero nadie entra voluntariamente, sino que hay cosas. Pero ahora vamos a salir. Sácame acá, Cormillón. Sácame, Cormillón. Si no me saca vos, no me saca nadie, Cormillón. Primero vamos a ver por qué entraste. Pero vamos a ver por qué entraste. ¿Por qué entraste? Hay gente que entra porque... Hay gente que es gordita de chica y porque tiene su genética de ser gorda. Hay una predisposición genética, pero si vos a esa predisposición no le agregás todo esto que está acá. Grasita, sal, un poco de... Harinas, ¿no? Harinas, azúcar, bebidas azucaradas. La persona con eso no entra. A veces entra por saltear comidas, ir picando durante el día, aumentar de a poquito las porciones. Porque vos podés estar comiendo... Por ejemplo, en un plato normal de fideos, ¿cuántos fideos entran? 150 gramos. ¿Cuántos fideos son? Nunca los conté. Nunca los conté. Nunca los contamos espaguetis. Pero suponete que vos tenés una cantidad de 200 espaguetis. Sí. Si vos de 200 pasás a 220, no te das cuenta. De 220 a 240 tampoco te das cuenta. Pero un día se hacen 400 espaguetis. Entonces todo eso, junto... En algunas personas dormir poco, en otras personas algunos medicamentos psiquiátricos. El asunto que uno no se va dando cuenta, va pasando de una ropa más ajustada a usar los jeans, los... Los joggings. Ah, más amplios. Los joggings más amplios. Y la persona entra en la jaula. Entra en la jaula es cuando ya fuiste engordando, ya estás... Te atrapó. Ya está cerrado. No, vamos a ponerle... Vamos a ponerle... No, no, lo está haciendo como con mucha energía. Acá está... Acá estamos con una persona que está encerrada, está prisionera. De sus kilos. ¿Por qué esta persona se queda acá dentro en esta jaula? Porque me... ¿Qué es lo que pide? A ver, ¿por qué se queda? Se queda porque es cómodo. Porque no hay fuerza de voluntad. Porque no hicimos un clic en la cabeza para decir, pará, esto no lo puedo permitir. Se queda porque es cómodo porque se fue adaptando, sí. Fuerza de voluntad, la fuerza... Ahora te voy a hacer un ejercicio con fuerza de voluntad. Se queda porque la gente que lo rodea no le dice, no le empieza a jorobar. Se queda porque hay un mecanismo de adaptación. De adaptación, tanto de la persona... La gente que está alrededor le dice, pero el que está dentro se enoja. No, vos no te das cuenta que estás gordo. No se da cuenta. Te negás que estás gordo, que estás teniendo un problema con la comida. Exactamente. Lo negás, yo no tengo ningún problema. Me veo lindo, me veo más lindo porque no se me notan las arrugas. Soy fortachón. Soy fortachón. Exactamente. No tengo ningún problema. Yo estoy sano, los análisis me dan bien. Está bien. Yo me quedo acá. Yo estoy cómodo, estoy adaptado. Pero en el interior también... En el interior hay una cosa que te va... Carcomiendo. Que te va carcomiendo. Y también empieza la desesperanza. Como decir, no tengo esperanza de salir de esto. No, porque probaste muchas cosas que no servían para nada. Probaste con cosas que te ofrecieron por televisión. Probaste con pastillas que te hicieron efecto rebote. Y eso no te sacó. Eso te fue consolidando, metiéndose cada vez más acá adentro. Decís, la verdad que yo no encuentro manera como para poder salir. ¿Qué es lo que te hace salir? ¿Cuáles son las cosas que deben salir? Al salir, primero, un día te mirás al espejo y decís, esto que estoy viendo no me gusta. Un factor estético. La otra, un día... Es decir, llega un momento donde realmente entonces ya te ves gordo. O te ves mal. Llega un momento en que te ves mal. O te ves mal por estética. O por ahí tenés un nieto y querés jugar con tu nieto y no podés. Bueno, lo que le pasó a un amigo el otro día que cayó porque no se pudo atar los cordones. Bueno, el no poder atarse los cordones. Cualquier cosa que tenga que ver con la movilidad. Por la panza, te digo. Por la panza. Sí, no, no, por la panza. Después están las enfermedades. Esos son los clics que vas haciendo. Tac, tac, tac. Lo que uno dice, hizo el click en el cerebro. Hizo el click en el cerebro porque en realidad no fue un click. Fue la gota que rebalsó el vaso. La persona está por dar cuenta. Pero pueden ser enfermedades o puede ser dolor. Te empieza a doler. Hay enfermedades que son sin dolor y otras que son con dolor. Entonces ahí uno se motiva como para salir. Pero uno puede salir. Vos podés salir de acá. Hay gente que puede salir y también vuelve mucho, ¿no? Sí, pero espera. Bueno, en este caso la hicieron demasiado grande. No puedo salir. Solo no se puede. Hay que buscar algo. Doctor, ¿me ayuda? Que te ayude con todo gusto. Pero uno tiene que pedir la ayuda. Ayúdeme, doctor. Y después de pedirla, tiene que aceptarla. Porque uno muchas veces pide ayuda y dice, no, así no era. ¿Vos sabés lo que hace la persona que está con sobrepeso con la familia? Le dice, ayúdame. Entonces la persona, la familia, lo mira fijo cuando está por comer y le dice, no, no me mire fijo. O le saca la comida. No me saques la comida. O le cierra, o le esconde la comida. No me esconda la comida. Pero te hago una pregunta. La familia, vos tenés una persona que es obesa, está gorda, está enferma, no puede parar de comer. ¿La familia también tiene que aprender cómo tratarlo? No. La familia tiene que aprender a procurar no meterse. En realidad, tiene que aprender de alguna forma. ¿Cómo ayudar? La familia lo hace porque lo quiere. Quiere ayudarlo. Pero cuanto más lo quiera ayudar, una cosa es que yo te dé una mano. Y otra cosa es que te la ponga encima. Se vuelve pesado después el tema. Se vuelve pesado. Entonces uno, lo que puede hacer la persona que está alrededor, le puede decir, mirá, ¿querés que te dé una mano? Te noto que con tu problema de peso te sentís mal, me gustaría darte una mano. ¿Querés que charlemos del asunto? No quiero que charlemos nada. Espero la próxima. Tenés que charlar conmigo. No quiero. Si tenés que hablar, vos tenés que alcanzar. Querés contestar otro. Yo no quiero alcanzar. Yo te digo que vas a alcanzar. Ya, a mí no me manda nadie. Entonces lo que haces es lograr una defensa cada vez más titánica. Más titánica. Entonces, ¿cuáles son las cosas que hacen que vos te puedas quedar afuera? Que vos una vez que saliste, bueno, ¿saliste con ayuda de la familia o sin ayuda de la familia? Salir de la jaula es, esto es metafórico, ¿no? Pero salir de la jaula es lograr bajar de peso. Salir de la jaula es lograr bajar. O estar en el proceso. Exactamente. Entonces yo acá tengo que, el desafío es aprender a vivir con un peso mucho menor que el que tenía. Fijate que una persona que tiene 10 o 15 kilos no es mucho lo que tiene que aprender. Pero el que bajó 30 o 40 kilos es una persona que tiene que aprender una nueva forma de vida. Porque empieza a hacer cosas distintas, se viste distinto, se arregla distinto de lo que se arregla antes. También es motivante, ¿no? Porque yo veo que la gente te dice, mira, un punto menos en el cinturón. Eso es lo que te hace quedarte afuera. Eso es motivador, quedarte afuera. Claro. Y ahí empieza un balance. Apreciar eso y darse cuenta que fue un esfuerzo y que no hay que volver para atrás, ¿no? Pero tenés que valorar la disciplina. O sea, tenés que, por un lado tenés que hacer, antes no tenías ninguna disciplina y ahora tenés disciplina. ¿Tenés ganas de tener disciplina? Está bien, es reeducarse, pero es una lucha de por vida. Es una lucha de por vida. Yo quería, a ver si tenés alguna cosa, alguna serie de esas de plástico. Créeme. Una de las cosas es ver si vos seguís pidiendo la ayuda. Porque muchas veces la gente va a los grupos y una vez que bajó de peso se va del grupo. Y el peor momento para irse es cuando vos acabás de bajar. Bueno, es lo mismo. Porque tenés todas las hormonas. Eso es algo que hacemos. Te sentís un poco mejor, estás enfermo, te sentís mejor, no vas más al médico. No vas al psicólogo. Y ahí es donde volvés porque ahí tenés... Viene la recaída. Ahí viene la recaída. Te quiero hablar... ¿Es así ya? A ver. Sí, puede ser. ¿Tenés algo un poco más pesado? Pero aquí vamos a tener que hacerlo. Un poquito más pesado. Tenés esto a esta altura. Yo lo tengo. Tiene que estar a esta altura. Y con el brazo bien estirado. Ahí está. Vos esto lo vas a poder sostener un rato. Esto es fuerza de voluntad. Estirar brazos bien estirados. Va a llegar el momento en que te vas a cansar. Sí ya tiene que estar a esta altura. Yo esto lo entrené, lo vengo entrenando hace tres meses para aguantar diez minutos. Claro, por eso. Te lo digo. Pero lo que pasa es que llega a los diez minutos y te vas a cansar. Claro, cuando empezás a cansarte... ¿Me das una mano, Cormi? Deme una mano, Cormi. Así puedo mantenerme fuera de la jaula. ¿Cuánto pese ahí? Nada. Con ayuda, nada. ¿Y si la apoyás acá? Menos todavía. Menos todavía. O sea, solo no se puede. La importancia es cómo hago para pedir ayuda y no querer manejarme solo. La diferencia entre fuerza de voluntad y buena voluntad, en que la fuerza de voluntad, vos estás haciendo fuerzas que te hiciste muchas veces. La buena voluntad, pedís ayuda y aceptás las cosas que te están dando como una ayuda. Seguís usando los instrumentos. Bueno, la verdad que impresionante. Te doy como siempre. ¿Eh? Gracias, Rubio. Ayuda siempre, así que muy, pero muy. Y hoy que es un día feriado, por favor, cuídese. Sí. Hoy que es un día feriado. Hoy empezar a cuidarse. Pero dígame, ¿dónde vamos a comer la ensalada que prepara usted? ¿Adentro o afuera? No tengo la menor idea. Si no me dicen, no sé, si me voy al jardín, me voy al patio o me meto adentro del comedor. Bueno, ¿le preguntamos a Silvina? Dale, Silvina, ¿cómo va a estar hoy? Invítenos al jardín hoy, Cormi, porque está para estar al aire libre. Cambió muchísimo el pronóstico, casi 180 grados de lo que les había dicho el viernes pasado, porque el día se presenta, no, 180 grados, pero de lo que viró, no a la temperatura. Si ya teníamos cocinados. Mirá cómo está ahora la ciudad de Buenos Aires, re linda para salir a pasear. La actual es de 15 grados seis décimas, se espera una máxima no tan elevada de 17, pero como el cielo está algo nublado ahora, se puede disfrutar al aire libre, no hay viento. Está lindo, ¿eh? Si te acuerdan que había pronóstico de lluvias para hoy, mirá cómo cambió para que disfrutemos el feriado. Muy bien. Bueno, por la tarde se espera el cielo algo nublado, al igual que por la noche, la humedad no es elevada, un 65%, va bien. Hoy el día recontra aguanta, está lindo. Mirá el resto de la semana, mañana primer día laborable para el resto. Para el martes mínima 10 grados, máxima de 21 y el cielo algo nublado. Mañana un día bastante similar al de hoy, con temperaturas un poquito más elevadas. El miércoles empieza a virar. A cambiar la cosa. Mínima 15, máxima de 22 por la mañana, se empieza a cubrir el cielo. Y por la tarde noche del miércoles se esperan probabilidades de lluvias y lloviznas sobre la capital federal. Y el jueves va a continuar toda la madrugada la lluvia, se espera una mínima de 14, una máxima de 18 y va a llover por la mañana. A la tarde empieza a mejorar, pero va a bajar muchísimo la temperatura el jueves a la noche y se esperan ráfagas de vientos. No sé qué va a pasar el fin de semana que viene, pero vivámoselo hoy. Vivámoselo hoy. Hoy está todo bien. Muy bien. Vamos a hacer el pollo relleno ya. Vamos con el pollo relleno. ¡Me bailé! ¡Me bailé! ¡Me bailé! ¡Me bailo relleno ya! ¡Bailando estaba alrededor del fosgol! ¡Me bailaba como yo miraba! ¡La pitana navegaba! Bueno, hasta listo. ¡Chao! Bueno, listo, todos contentos Bueno, sigamos Número 2 Vamos a hacer esto Vamos a deshuesar Vamos a deshuesar el pollo Para deshuesar el pollo A ver, tratemos de prestar un segundo de atención Vieron que acá Lo sentamos Acá arriba está la articulación del ala Y está la clavícula La idea es, primera No importa si le haces agujeritos a la carne No cambia nada Primera es detectar la articulación del hombro Bien Muevan y van a sentir ahí donde se mueve Entonces es, con un cuchillito Tratar de limpiar Y ver dónde está la articulación del hombro ¿Está? Cuando detectás, entonces pasás el cuchillo Y la idea, ¿qué hicimos acá? ¿Qué hice? Lo que hice fue desarticular el hombro Que no quede unido a la carcasa central Lo que voy a hacer es tratar de mostrarte Es televisión A veces se complica un poquito desde ya Pero es tratar de mostrarte Cómo se deshuesa un pollo Fácilmente para que quede sin huesos Pero enterito ¿Sí? Bien Acá tiene un poquito de grasa La retiramos Acá está entonces el segundo hombrito Movemos Decimos, bueno, acá está la articulación Pasamos el cuchillo Y ven, es como que Lo único que hicimos fácilmente Fue entonces Desarticular los dos hombros Ese es el primer punto Para poder entonces deshuesarlo bien Número dos Acá adelante es lo que te decía Mirá Acá adelante Está lo que es la clavícula Esta clavícula para deshuesarlo Después molesta Entonces vamos a sacarla Así Tiran de ahí Y el huesito de la suerte ¿Se ve? Sí Afuera Número dos Vamos a Ya están sueltas las alas Vamos a soltar ahora Vamos a soltar las patitas y muslos Que también están, ¿qué? ¿Ven? Articulan con la carcasa Claro Entonces con un cuchillo Nada más venimos acá Y nos aseguramos de que se suelten Ahí Fíjate ¿Se ve? Bien De un lado Entro del segundo lado Corto acá Nada más es para ustedes mostrarles ¿Eh? Que lo puedan hacer Entramos acá Articulación ¿Ves? Que se suelta Ahí Lo estoy haciendo al revés Pero va bien Perfecto Lo importante es que vos lo veas Ahí Ahí está Acá es el dorso ¿Ven? Que es pura piel Bueno, todavía Yo no les voy a mentir Que esto está listo Ahora Lo que tenemos que hacer Es lo siguiente Vamos con las manos ¿Ven las supremas? Voy a ir Voy a tratar de Pasar Mis dedos Entre las supremas Y la carcasa Para Deshuesarlo Eso Ahí Voy ahí Fíjense Estoy entre las supremas Y la carcasa El hueso Tratando de sacar Ahí Muy bien Ahí Muy bien Tranquilo Decía Roberto ¿Eh? Le conté alguna Le cuento No ¿Ve? Miren No, le digo en serio Yo estoy con las manos Lo estoy haciendo Estoy pasando Bueno, se lo cuento ¿Puedo contar un chiste hoy? Es tranquilo Es tranquilo Bueno, permita Deme algo Para poder contar a mí también Acá atrás No Va el señor ¿Quiere que lo cuente o no? Sí Es el chiste que le gusta Bueno Yo se lo cuento Porque así va a goneta Después Yo que me diga la mamá de Lili Si me permite contar Es un chiste para la familia Lo van a echar a todos Sari El te lo pido Pero entonces no empiezo Tengo que pagar muchas deudas Yo si levantan el programa ¿Qué hago? Y bueno Que por tu culpa No lo va a contar Entonces Mira Que lo cuente va a goner Contalo Ay No, no sé No sé Que decida la gente acá Si quiere Si quiere pasar un buen rato Nosotros somos ¿Cómo empiezo? Si quiere seguir trabajando Díganmelo Si queremos seguir trabajando Si queremos seguir trabajando ¿No se lo cuento? ¿No se puede? Es una cosa o no Contanto de la mamá Bueno Mira el chiste de Plut Bueno Bueno Vieron que acá Yo lo único que hice Estoy pasando la manito Entre la piel Acuérdense que las patas Y muslos que están Separadas Están sueltas Y las alitas están Sueltas también Las habíamos retirado ¿Si? Entonces la idea es así ¿Les cuento chiste? Si Dale Mira como sale el hueso Bueno Si me sale bien Lo cuento como un pre Que genialidad Salió todo Tremendo Excelente Estaba unido acá Y acá las patas y muslos Alas Como nuestro cuerpo Es lo mismo Alitas Los brazos Los sombritos Los saqué Pata y muslo Y sale entero Este pollo Ahora Este pollo No tiene más huesos Claro Simplemente si querés Acá no hay huesos Están las alitas Nada más Y lo único Si querés que sea mejor Para comer ¿Viste el huesito Que tiene acá El muslo? Si Bueno Le hago un cortecito Arriba Pero esto es como Ya una sutileza Para decir que no le quede Ni un hueso Y pueda cortar Después tajadas Si Directamente Saco el huesito Y acá tengo un pollo Que ahora si No te miento Mirá Deshueso Deshueso Vamos a hacerlo bien Del otro lado Así no los engaño Ahí Tranquilo Roberta Tranquilo Roberto ¿Y al final el chiste? Bueno ¿Quieren que se los cuente? ¿Quieren el chiste? No Déjeme contar el chiste Pero usted no me deja Tiene miedo que cuente el chiste Tranquilo Roberta Sí, tranquilo Tranquilo Roberto Tranquilo Bueno, yo se lo cuento No, como dice Vagoneta ¡Uy Dios! ¡Guarda! No, que espería Ahora un ratito está Vagoneta con nosotros Guarda Afuera los chicos Café con ser ¿Qué hora es? Uy, doce y media de la noche No La madrugada Mira Bueno, se lo voy a contar rápidamente Entonces el señor va Al bróndolo No, no, no No Mejor no ¿Pero qué tiene de mal? No, no No, no No, no No, no No, no No, no Y entonces va Lo tiene que revisar Y está bien y hay que hacerlo Hay que ser bien machote Para ir al médico Porque hay que hacerlo En serio Les digo La prevención No sean troll Esto lo digo en serio La gente tiene como Qué sé yo Hay que ir al médico y punto Porque la prevención es todo Lo digo en serio A los hombres Que la próstata Que esto Que lo otro Después tenés un problemón Al cuete evitable Bueno, pero esto es así Entonces va Pongámosle humor Si voy a ir al médico Tuve que ir Después te juntás en el café Con los amigos Sabés lo que tuve que hacer Fui al médico Yo también fui Y después todos fueron Y está todo bien Entonces va a ser El médico El señor se pone El médico lo revisa Y el médico decía Tranquilo Roberto Tranquilo Roberto Y el señor Que estaba en la camilla Dice Pero doctor Yo no me llamo Roberto No No, Roberto soy yo Y me conozco No 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 Estaban calientes Y con un pollo Sí, sí, yo No 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 me lo tendríamos que haber contado Bueno Ahora tengo No, no 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 Fijate para el relleno Para que sea fácil Para que sea fácil El relleno de este pollo es Pásame los chinitos Y un bote Lo voy a mostrar Estas son espinacas Sí Y acelgas Las paso por agua hirviendo Las cocino Y a continuación en un recipiente La sal que usamos en que mañana Sal tres sal Acordate que tus recetas son más ricas y divertidas Entra a la fanpage de tres sal Y descubrí novedades y juegos y tips Para compartir en familia Sal tres sal la que usamos en que mañana Tres sal, la sal siempre corrediza Bien, y acá puede ser esto Por ejemplo, yo me voy a permitir Ponerle un poquito de panceto Me voy a permitir ponerle queso muzarela Permitite A cosas tiene cuando la saltea, acuérdense Me voy a permitir ponerle un poquito de queso parmesano Tenés mucho permitido Me voy a permitir un morroncito asado en el horno También cortarlo y ponérselo Muy bien Este es el relleno que propongo hacer Sal, pimienta El que le gusta el orégano, el tomiso Bien Le pone, lo mezclan bien Y no le voy a poner nada más que Pueden ponerle un huevo crudo, por ejemplo Yo lo voy a dejar acá Una vez que tenemos el huevito El relleno hecho Miren ¿Ven que lo puse panza abajo? Sí ¿Por qué? Porque las supremas ¿dónde quedan? Entonces, abajo Abajo Yo levantando Puedo rellenar Sí, las supremas van a estar abajo Ok Ahí Como era el pollo Le pongo abundante relleno Ahí Perfecto Bailando 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 El pollo que baila Sí Ahí está Miren, eh Miren un segundo Dame One minute Miren esto ¿Ves que quedó tal cual? Tal cual Lo único que puedo hacer es Acá atrás Donde lo había abierto en un momento Pueden coser o agarrar un palillo y unirlo Un palillo Así Y después las patitas Las tiran para arriba Otro patito Y también las unen No, para que no se despatarre Ahora Esto es para que no se despatarre Pero más que nada Para que quede con una forma parecida a lo que era A lo que era Y lo último que hacemos ¿Se acuerdan? Que el pollo tomando sol Miren Solcito Ahí Muy bien Y ahí Vamos Tome sol Una asadera Chino ¿Ven? Este pollo parece que tiene los huesos Pero No los tiene Claro Ya no tiene huesos Tiempo de cocción Se va al horno Una hora Una hora 15 180 grados ¿Ok? Vamos a llevarlo al horno Mientras que lo llevo ¿Quién está ahí? 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 ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Hola, chicos! ¡Es una indígena! ¡Es una indígena! ¿Cómo la va? Muy bien De los pueblos originarios de América Por el Día de la Raza ¿De qué tribu es usted? ¿De los comechingones? Parece una veredad Este cosa Pero bueno Es un chiste muy bueno Se va por el Día de la Raza Iba con tachiste de perro No, mentira Este es un indio Que va al registro civil Le dice Yo querer cambiarme el nombre Mi nombre es ser muy anticuado Le dice ¿Cómo se llama? Yo me voy a llamar Dice Viento veloz Dice ¿Cómo se quiere llamar ahora? Air acondicionado frío calor Tengo mejores Tres náufragos Son capturados por unos indios Entonces dice Bueno Vamos a matarlos Ustedes decidan De qué querer morir Dice Bueno, yo quiero morir No sé Algo natural Una serpiente Dice Traer serpiente Una serpiente La muerda así El tipo cae Y dice Quitar piel Secar sol Hacer canoa Dice Al segundo Usted qué querer morir Dice Yo no sé Un flechazo Algo que no duela Así ¿Viste? El tipo cae muerto Dice Con veneno Sí, con veneno Quitar piel Dice Secar sol Hacer canoa Y el tercero Dice Yo quisiera un picahielo Le dan un picahielo Dice Minga Van a hacer canoa Este es un explorador Que estaba conviviendo En la tribu Con los indios Y de golpe Lo llama El tipo era blanco Y lo llama el jefe de la tribu Le dice A ver Haber nacido un niño Este es genial Haber nacido un niño blanco En la tribu Dice Explicación Dice el tipo Dice Bueno, no Yo lo voy a explicar Resulta que bueno Puede ser que La naturaleza sea así Mire, por ejemplo Aquel rebaño de ovejas Son todas blancas Y hay una negra ¿Viste? Entonces el indio dice Bueno, está bien Yo no decir nada Niño blanco Tú no decir nada Oveja negra Y ahora sí Ahora sí Los chicos, por favor Uy, uy, uy Bueno No es apto para nenes En los feriados Menos que no Díganle que lo saquen Chicos, por favor Saquen a los niños Al lado de la pantalla De televisión Me sale el indio de adentro Con este chico Que le tapen los oídos O tapen los oídos O anu Bueno, este es un indio Que va a un burdel ¿No? Viene a un burdel A una casa de chicas Ah, donde iba usted Un sauna, digamos ¿No? Le dije guarda Entonces dice Yo querer mujer Dice Yo querer una mujer Entonces una chica Que estaba y le dice ¿Vos tenés experiencia? Dice indio Le dice No, no tener experiencia Bueno, andate a la selva Que van a matar No A ver, a ver Fijate Va al burdel el indio Sí, le dice ¿Tenés experiencia? Dice No tener experiencia Yo querer mujer Pero no tener experiencia Te vas al bosque A la selva ¿Buscás un árbol Que tenga un agujerito? No, no 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 cuento rápido Y me voy Le dice Practicás ahí Y después venís La semana que viene Perfecto Está bien Era como una profesora Va, viste Busca a uno Que tenía justo un huequito Empieza a practicar Vuelve a la semana Con una tabla bajo el brazo Viste Y cuando estaban por arrancar El indio es así Viste Le pega un tablazo Acá en la cobra Y le dice ¿Qué hace? Dice Indio querer comprobar Que en el agujero No haya vispas El número de San Vicente Todos los negros Estaban calenticos Y el negro Que va a decir 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 Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, hagamos una cosa El pollo está en el horno Vamos a verlo un ratito Ahora lo verá usted Lo vamos a Ahí está ¿Te ve? ¿Vieron? Este Va a estar bueno No, acordate que lo bueno Es de vegetales No tiene huesito Fácil de servir De disfrutar Guarniciones posibles De nuestro pollito del día Es Por un lado pongo Aceite Estoy usando oliva Ponemos aceite de oliva Tengo papas Estas papas son cortadas en cubos Son las que llamo Las voy a poner acá Papas rizoles Son papas Claro, es la palabra Son papas crocantes Ok A ver Se van a achicar Las vamos a tener sobre el fuego Vamos a dejar el fuego alto Y las vamos a ir sarteneando Durante la cocción Una vez que estén doradas Les vamos a poner un poquito de sal Si les pongo sal ahora Cada vez tengo más humedad Entonces conviene Una vez que estén doradas Sal y un poquito de pimienta Para acompañar el plato Vamos a hacer unas lentejas Bueno Este es el guiso de lentejas Tradicional y clásico Que pueden utilizar Las lentejas están buenas Como legumbres Aparte de todas las propiedades Que el hierro Y propiedades que tienen Nutricionales Están buenísimas Porque es la única legumbre Que podés decidir Diez minutos antes Hago un guiso de lentejas Y no tenés que haberlas Puesto en remojo Porque muchas veces Se hacen rápido Yo quisiera utilizar garbanzos Quisiera utilizar porotos Alubias El tema es que tienen que estar En remojo previamente Para que ellos cocinen bien Estas grabate esto La mejor técnica Para las lentejas Es agarrás Las colocás en agua hirviendo Pones el fuego a máximo Y las dejas hervir un minuto Una vez que pasa Un minuto Un minuto de ebullición Una vez que pasa el minuto Una vez que pasa el minuto Directamente pasa el minuto Pasa el minuto Y las filtras Las escurrís Vuelvo a decir Las pones en agua Fría Las llevas a ebullición Con el fuego alto Una vez que hierven Las dejas un minuto Y las escurrís Una vez que están escurridas Después podés hacer el guiso Las podés cocinar como quieras Se cocinan fácilmente ¿Ok? Para la receta de hoy Por ejemplo Yo hago tipo un guisito Un estofado ¿Qué sería? Acá es donde después vos decís Ay, le voy a poner chorizo colorado Le pongo panceta Bueno, pueden hacer lo que quieran Yo le voy a poner cebollita Bien Aparte de ponerle cebolla Ajo Ahí Muy bien Ahí Muy bien Ahí, Renzi ¿Qué tiene usted? Ahí está ¿Quién es? Ah Hoy está Sensini Renato Bueno Sensini está en la dirección Porque el director está Está Renato Sensini es otro Está Renato o Sensini Me están volviendo loco Uno me dice que está Renato Otro que está Sensini El director La cosa que Martín Nuestro director Se tomó vacación Se fue al cascódromo Está en el cascódromo Haciendo casco Se casca siempre Ahí está Vamos Entonces Vamos a poner Tomillo 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 Guiso de lentejas Aceite Cebolla Panceta humada Un poquito de tomillo El aceite Una vez que esto va calentando Le vamos a agregar Lentejas Las lentejas las pueden haber Una vez que las blanquearon Las pusieron en agua fría Las llevan a ebullición Las escurren Las vuelven Las pueden volver a cocinar Si las vuelven a poner en agua fría Y las cocinan O pueden cocinarlas en el mismo guiso Lo que prefieran Si ya están cocidas El guiso es calentar los productos Más que nada Yo prefiero terminarlas de cocinar acá Le pongo extracto de tomate Mezclo bien el extracto Lo mezclan Que se integre y demás Lo vas distribuyendo Y cuando esto está bien Pero bien caliente Bien caliente Le vamos a estar agregando Un poquito de vino blanco Que hierva un ratito Un vino blanco Ahí se va a ir mezclando todo esto Ahí Perfecto Va bien Le ponemos entonces el vino blanco Dejamos hervir Es importante condimentar con pimentón Picante le pones después Este es el pimentón dulce Pimentón Un poquito de sal Un poquito de pimienta Le ponemos caldo De verduras O si no tenés caldo Vendrá con agua Puede venir con agua Y Y Y Tomate rallado Todo el sabor Este guiso Es al tomate Porque hay gente que dice Ah pero el guiso de lentejas No se puede hacer sin tomate Más vale que sí Puede hacerse sin tomate el guiso También hay guisos Que tienen un chorrito de crema Al final Y quedan muy ricos también Si no tenés tomate Queda del tomate Queda muy bueno Tiempo de cocción Entonces Las lentejas Depende de la calidad Una vez que las blanqueaste Las blanqueaste Tardan 20-25 minutos Nada más Si son lentejas Que son muy viejas Pueden tardar un ratito más Pero el blanqueo Acordate Ponerlas en agua fría Llevarlas un minuto Es todo Las cocinamos Y vamos a tener Un guiso Para acompañarnos Este mismo guiso Si yo cuando lo empiezo a hacer Le pongo un pechito De cerdo dorado Aparte del pechito de cerdo Chorizo colorado Pedacitos de pollo Eso es todo lo mismo Lo que pasa es que yo Lo quiero usar de base Para ponerle un pollo relleno arriba ¿Se entienden? Y este pollo relleno ¿Saben dónde está? ¿Dónde? In the open ¡A buscarlo! ¡Opa! ¡Epa! ¡Está borracho el culnero! ¡Ah, miralo! Está muy bueno esto ¡Ay, no, 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 no! Sí, 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 sí Pollo relleno Alguna cosita Que yo no te mostré recién ¿Qué? No, porque yo lo hice directamente Le había colocado ¿Qué? ¿Qué cosa? Ahí Le había colocado El relleno Un palillo Para cerrarlo se puede utilizar Si tenés una aguja Un poquitito de qué? De hilo A ver con lo que te Va bien una y otra ¿Se ve? El hilo y punto O un palillo Como había puesto en las patitas Para que queden cruzados El palillo atravesado Y esto es lo que te quería mostrar ¿Te gustan los huevos duros? Yo le puedo poner un huevo duro adentro Pero esto es lo que digo Porque lo que sorprende es Pero ¿cómo cortas el pollo tan fácil? Y lo corto fácil porque no tiene hueso, querido Claro, claro Miren Con queso Sí, sí, sí Este es queso, vegetales Entonces la idea del día es El laurel Esto no se lo lleva a Lili Dicen Y Mirón tampoco, chicos Interceptamos Mirá Yo cierro la puerta El narizo tampoco No, mirá Uy, uy, uy Jóntese que no como el entero Epa, epa, epa ¿Podemos comer de ahí? Todos alrededor La comida unía a la gente Sí, ponerme El pollito Te demorda Cuidado Ay, qué rico Las papitas crocantes alrededor Excelente Alexi, te hago una pregunta Sí, Ariel ¿Hasta cuándo nos quedamos a comer hoy? Hoy nos quedamos a comer Hasta que Vagoneta sea ministro de Cultura ¡Ale! El pozo relleno con vegetales lo hizo Ariel Rodríguez Palacio Pozo relleno con Raúl de Lentejas Gracias a la mesa Gracias, chicos, por lo de hoy Gracias a todos los que hacen el programa Que no se ven Pásenla bien en el feriado este Con la familia Junto a la familia Mauri, te mando un beso grande Papá, dale, dale Que te queremos ver por acá Rápidamente Así que, chicos Gracias por estar Mañana nos volvemos a encontrar 10 y cuarto de la mañana Marisa y Dani Buen día ¿Cómo les va? Muy bien Todo muy bien Qué rico A mí lo que más me tentó Fue la lenteja Que hace mucho tiempo Que no como lentejas Bueno, ahora te mandamos entonces Un plato de lentejas Con un poquito de pollo Debolleno Tenía el chorizo colorado No, no, no A ella le gustaba Con el chorizo colorado Fue un guiso Digamos, tenía panceta ahumada Lo único de carne Si no, muy cargado Era tranquilo Porque iba a acompañar Al pollo relleno Con las papitas salteadas Y demás Sí, si no era como mucho Exactamente Era mucho Igualmente ese pollito A vos te tentó un pollo Cuando abrió el pollo Impresionante Bueno, se agradece, chicos Bien pintado el relleno Bueno, gracias, Dani Bueno, chicos Abrazo grande, Ari Chau Pásenla bien Buen programa Chau, nos vemos mañana Chau Bueno, empezamos